¿Qué hubo les nuevamente y esperemos que ahora sí no haya ningún problema técnico? Felicidades por 2018 y que sea un año de éxito y salud. Para México ventilamos cosas turbulentas. En primer lugar inició este 2008 con el temor que tenemos todos los mexicanos que en las elecciones de julio se pueda cometer un gran fraude para imponer al candidato que no nació en el PRI pero que es del PRI con el cual Enrique Peña Nieto quiere perpetuar su sexenio. Pero hablemos de algo que ocurrió previo a estas fiestas decembrinas que se destapó el día 20 de diciembre en el estado de Chihuahua y que tiene que ver con las marrullerías del Partido Revolucionario Institucional para robar dinero del erario público desde Hacienda Federal con la participación de Hacienda en el estado de Chihuahua en donde se robaron el dinero para enviarlo a financiar las campañas del PRI en estados en donde sus candidatos estaban en serios aprientos. Se detuvo en el estado de Chihuahua a Alejandro Gutiérrez quien fuera operador y mano derecha, operador financiero del PRI y mano derecha de Mario Fabio Beltrones que fuera el presidente de ese partido. Se descubrió todo esto, se generó un escándalo que tiene vertientes que van a llegar a otras entidades, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Sonora en donde el darle el seguimiento al dinero, al curso del dinero podría llevar a dar con estos rateros con ámbito político sobre todo cuando están en el poder, que han saqueado horriblemente a nuestro país. Que no quede impune esto porque piensan que los mexicanos somos tontos. El hecho de que nos hayan acostumbrado a sus saqueos, a sus corruptelas no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y ojo, voy a decir esto y seguramente me van a acusar de palero de Javier Corral el gobernador panista del estado de Chihuahua pero creo que lo que está haciendo su fiscalía para descubrir este caso de corrupción es único en México. No tiene nada de comparación con lo que ha ocurrido en otros estados. Y esto nos puede ayudar a descubrir asuntos muy delicados en los cuales la justicia, como siempre, no se aplica. Y es que aquí hay una complicidad entre Hacienda Federal que en ese momento estaba en manos del aprendiz de canciller y destapador de candidato Luis Videgaray quien debería presentarse ante el juzgado en Chihuahua y explicar que se enteró él de ese dinero porque se supone que él era el encargado de la Hacienda Federal de supervisar que los dineros de los mexicanos se utilicen correctamente. E igual Maleo Fabio Beltrón les tiene que ser presentado ante la justicia aunque ya se rumora que se amparó en caso de. Pero lo más grave, y tiene que ver con Videgaray es que el gobierno de Enrique Peña Nieto no haya solicitado al de Estados Unidos la extradición de César Duarte el exgobernador de Chihuahua priista que dejó pobre a esa entidad porque se volvió rico de la noche a la mañana. Está demostrado que es un corruptísimo y un ratero. Hay varias órdenes de aprehensión en su contra hay una ficha roja en la Interpol él vive tranquilamente en un rancho en Nuevo México no es difícil para el gobierno de Estados Unidos detenerlo al momento que se lo pida Enrique Peña Nieto a través de El Aprendiz de Canciller ¿A qué le temen que no han solicitado su extradición? Y hoy precisamente para darnos cuenta de la magnitud o de lo que puede destapar este escándalo Corral, el gobernador de Chihuahua fue a la Ciudad de México a dar una conferencia de prensa en la cual denunció que Hacienda Federal nuevamente lo está estrangulando con un pacto de 700 millones de pesos que le corresponden al Estado de Chihuahua no se los han entregado precisamente porque destapó este escándalo de corrupción en la triangulación de los dineros de Hacienda Federal Hacienda del Estado de Chihuahua al PRI para campaña